Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento, mi nombre es Isabel. Esta vez les traigo una receta que es para estos días que está haciendo muchísimo calor. Es una receta sencilla y es una ensalada. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Y los ingredientes que necesitamos van a ser una lata de duraznos en almíbar. Esta es de 820 gramos. Necesitamos también una lata de piña en almíbar, también es de 820 gramos. Esta viene en trocitos. Necesitamos lechuga que ya está desinfectada, son hojas, ya está lavada y desinfectada. Necesitamos también una taza de media crema, media cucharadita de pimienta, media taza de yogurt natural, 2 cucharadas de jugo sazonador Maggi, jamón, son aproximadamente 300 gramos y lo compramos en rebanadas gruesas. Y también necesitamos un pepino. Esos son los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer va a ser picar nuestro jamón en cuadritos. Así lo vamos a ir picando todo. Así y lo vamos a ir paseando en un plaste. Ya tenemos el jamón aquí picado. Ahora vamos a pelar y a picar el pepino. Aquí lo tenemos. El pepino hay que cortarle las puntitas y tallarle. Cortamos la otra. Así y vamos a pelar. ¡Mancho! Ahora vamos a picar el pepino en cuadritos. Que queden así no muy grandes y no muy chiquitos, así más o menos aproximadamente de este tamaño y lo vamos poniendo donde está el jamón. Y ya está listo. Aquí tengo ya los duraznos, esos los vamos a partir en julianas, así a lo larguito nada más. No los vamos a partir en cuadritos, los vamos a partir en tiritas largas y así con todos los duraznos. Y así los vamos a ir poniendo también en el traste donde está el jamón. Ya terminamos de cortar el durazno. Ya tengo la piña aquí que ya está escurrida, se la agregamos también aquí y revolvemos todo muy bien. Y aquí le vamos a agregar la pimienta. La pimienta es media cucharadita de pimienta y revolvemos. Ahora en este recipiente vamos a agregar la media crema. junto con el yogur. Y las dos cucharadas de jugo marino. Y mezclamos muy bien. Y mezclamos muy bien. Lo vamos a agregar aquí al recipiente donde ya tenemos el jamón y todos los demás ingredientes. Y así es como quedó ya bien con la crema y con todos los ingredientes. bien mezclada. Entonces ahora la vamos a servir en un plato con la lechuga que ya tenemos reservada. Bueno amigos miren así es como nos quedó esta ensalada. Yo la dormí con unos trocitos de durazno encima. Espero que les guste y que la preparen. Pruébenla. y la tomo al chihuahua. Y la tomo al chihuahua. Y la tomo al chihuahua. Está muy rica. Está muy fresca con el pepino. Por el olor. Por la piña. Se siente muy fresca. Se siente muy fresca. Se siente muy fresca. Y van a echar el mismoieu. Y. Y. y nos vemos en el próximo video ¡Chao!